¡Primosad! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Que qué estoy haciendo? Estaba preocupado por ti. He venido a ver si estabas bien, si pasaba algo. Pero veo que está todo bien, que seguimos igual que estábamos. ¡Primosad! Estoy harto de decirte las mismas cosas, pero nunca te cansas de hacerte daño. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué es lo que estás harto de decirle a mi esposa? Además, ¿por qué no paras de hablar de Reyyan todo el tiempo? ¿Por qué estás siempre cerca de ella? Miran, no pasa nada, vete. ¿Qué, Reyyan? ¿Qué? Dile que se calle, a ver si reaccionas de una vez. Yo, como marido tuyo, no quiero a tu primo Asad cerca de ti por ninguna razón. Y ya está. ¿Pero qué estás diciendo? Si mi tío no me hubiera parado, ahora mismo estarías enterrado. Te salvó la vida a pesar de la vileza que cometiste. Y en vez de avergonzarte, nos acosas. Claro que te paró. Porque sabía que no hice nada. Y tú también lo sabes. Lo dijo solo para separarme de Reyyan. Retíralo. No calumnies al hombre que intentaste matar. Asúmelo. Hagas lo que hagas. No tienes ningún futuro con Reyyan. Te voy a demostrar que lo tengo. Ya basta. No quiero que nadie hable en mi nombre. Seré yo misma la que decida a dónde ir y a quién ver. Reyyan, ¿qué dices? ¿Acaso no viniste aquí para alejarte de este hombre? ¿Qué ha cambiado en un día? Eso le dijiste a Asad. No lo hice por eso. Vine aquí para descubrir la verdad. Con Miran, ¿eh? Con Miran. Porque es la única persona que necesita saberla. Mientras Miran no sepa la verdad, esta venganza no terminará. Miran, vete ya, por favor. Tú vete también. Dejadme sola de una vez. No quiero hablar, primo Asad. Tienes que hablar, Reyyan. Bien. Escucha entonces. Fui a ver al platero que hizo este anillo. No me dio la respuesta que quería, pero al menos le encontré. Mi padre encargó este anillo para Dilsa. Me aferro a las cosas más pequeñas que encuentro, incluso a este anillo. Porque a nadie le importa la verdad más que a mí. Reyyan. ¿Estoy equivocada? ¿Me equivoco? ¿A quién le importa? Todos oyeron lo que Miran le dijo a mi padre en la finca. ¿Y qué hicisteis? ¿Y tú? ¿Tú qué hiciste? En lugar de esforzaros por aclarar la calumnia que lanzó sobre tu tío, sigues tratando de pararme. Solo dice Reyyan, para, no lo hagas. ¿Por qué no dejas de una vez a Miran? Sí, y no hago nada porque sé la verdad. Y no tenemos que demostrar nada a nadie. Solo me preocupo por ti. Grábatelo bien. No puedes arreglar las cosas porque tú lo quieras. Hagas lo que hagas. Demuestres lo que demuestres. Pienso que las cosas no cambiarán nunca. Todos se fían de su instinto. Si hay fe, lo demás no es importante. Lo sé. Quieres recuperar la confianza de Miran. Lo que pasa es que él... Sí. Porque quiero acabar con este sufrimiento. Hasta entonces, sé que no dejaré de correr peligro. ¿Sabes por lo que he tenido que pasar? ¿Eh? ¿Y Miran? Miran no me preocupa. ¿Defiendes al hombre que intentó matar a tu padre? No le defiendo. Pero si me dice que no hizo nada con lo que está sufriendo, tampoco puedo ignorar por completo a Miran. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegué a la mansión con mi vestido de novia, ni siquiera mi abuelo me creyó. Hasta mi padre me preguntó por qué. Yo sí te creí, Reyyan. Yo sí te creí. Si alguien cree de verdad en ti, soy yo. Aunque los demás se empeñen en decir lo contrario. Este amor será tu perdición. Olvídalo de una vez. No lo olvidaré, aunque me cueste la vida. No permitiré que esto salpique a mi padre.